Rafael Martínez, con sentimiento Por tu culpa, mujer, por tu culpa Hoy de pena se muere mi alma Tus desprecios me roban la carga Y maltratan mi corazón Yo te quise en verdad, no lo niego Pero tú me pagas con traición Yo te quise en verdad, no lo niego Pero tú me pagas con traición Por tu culpa estamos ausentes Por tu ausencia sufren nuestros hijos Pero un día tú tendrás que pagar Con lo ingrata que fuiste conmigo Pero un día tú tendrás que pagar Con lo ingrata que fuiste conmigo Me juraste ante Dios y ante un juez Serme fiel por toda la vida Ve que falsos son tus juramentos Como el que pronto te olvida Ve que falsos son tus juramentos Como el que pronto te olvida No te odio ni te deseo mal Porque así el Señor ordena Solo pido a Dios que te perdone Porque Dios es quien salva y condena Solo pido a Dios que te perdone Porque Dios es quien salva y condena No te odio ni te deseo mal No te odio ni te deseo mal No te odio ni te deseo mal Me juraste ante Dios y ante un juez Serme fiel por toda la vida Ve que falsos son tus juramentos Como el que pronto te olvidan Como el que pronto te olvida No te odio ni te deseo mal Porque así el Señor ordena Solo pido a Dios que te perdone Porque Dios es quien salva y condena Solo pido a Dios que te perdone Porque Dios es quien salva y condena Y para no ver No te odio ni te deseo Eso ay a Dios que te perdone Y